Y ahora sí, seguid así señores, damos inicio de una manera A la fuente de la SIVA ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pero entonces! ¡Pero noche volcada! ¡Pero noche de luz! ¡Empecemos nuestra mañana señores! ¡Pero entonces! ¡Somos los innovadores del TIPAQUI TIPAQUI! ¡Mira la tabla, 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 la tabla. ¡Arriba! ¡Pero pueblo más arriba! ¡Arriba arriba! ¡Esto es! ¡El saludo musical! Lobracemos, señores... Lobracemos, abatemos, el aire... ¡Goridas a la noche,otra tabla... ¡Viva a Los Brasilos! ¡Qué rico, señores! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Aguan fila, un buscira! ¡Aguan fila, un buscira! ¡Y a veces ya, ¿verdad? ¡Con dinero, sin dinero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡No se me vino, un chico bonito! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Me aparezca! ¡Me ótimo laeriná! ¡M våan fila, sin dinero! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Sí! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Mualia chica bonita! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Aguan fila, un buscira! ¡Un buscira! ¡Aguan fila, un buscira! ¡Te van! ¡Vamos y a los solderos! 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 ¡Vamos y a los sold ¡Gracias! 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 No se pierdas la torreza, chiquita Quieres con tu, quieres con tu Quieres con tu, quieres con tu Y ahora están los chicos, porteros ¡Los chicas, solteros! ¡Solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba! ¡Los chicas, bolobinos! ¿Qué pasa es para este? ¡Ran! ¿Qué pasa es para este? ¡Azul! Quieres conmigo, quieres con la ostra Quieres conmigo, quieres con la ostra ¡Los chicas, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba! ¡Vuelve a decir un títer! ¡Mierda! 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 ¡Mier no puedo dormir y ahora ustedes no puedo olvidar no puedo olvidar no puedo olvidar y ahora vamos arriba y arriba subiendo arriba subiendo arriba y ahora vamos arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde están los solteros! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, no sé qué es lo que pasa conmigo No sé, no sé qué es lo que tienes de humildad Con tus amigos, con tus hermanos, me amas de la ¡Pero, me imagino que tu hermano me amas de la No sé, no sé, no sé qué pasa contigo, no sé, no sé, no sé qué pasa contigo. No sé, no sé qué pasa contigo, no sé qué pasa contigo, no sé, no sé qué pasa contigo. y yo no podría vivir muy lleno ¡Los palmas arriba, palmas! ¡Los palmas arriba, palmas! ¡Los palmas arriba, palmas! ¡Los palmas arriba, palmas! ¡Vamos, tricón, caña camino! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Y el coche, lo dice! Y un día yo me fallo ¡Razóname, yo sé mi corazón! ¡Los palmas arriba, palmas! 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 ¡Los palmas arriba, palmas arriba! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, this girl! ¡Oh! ¡Soy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero saber cómo estás! ¡Quiero saber con quién estás! ¡Quiero abrazar de mi vida! Pero no puedo porque no está Quiero saber cómo es Quiero saber cómo es Quiero saber cómo es Pero no puedo porque no está ¿Dónde está la marcha? ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡En la auténtica! ¡Se chinita! Quiero saber cómo es Quiero saber con quién es Quiero abrazarte mi vida Pero no puedo porque no está Quiero saber cómo es Quiero saber con quién es Quiero abrazarte mi vida Pero no puedo porque no está ¿Dónde está la gente? ¡En la costamos! ¡En la costamos arriba! ¡En la costamos arriba! ¡En la costamos arriba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días! ¡Hola, chicos de casa, Montaño! ¡Buenos días, los hijos! ¡Voy a caer y no se rica! ¡Voy a esa borracha perdida! ¡Voy a caer y decir! ¡Sí! ¡Buenos días, señores! ¡Voy a caer y decir! ¡Voy a caer y darme! ¡Voy a caer y decir! ¡Voy a caer y decir! ¡Buenos días, señores! ¡Vamos! ¡Vuite a Dilma! ¡Buenos días, mis patadillas! ¡Arriba! ¡A la primera luz! ¡Cómo se ven las agujas y planeras! ¡Neo caer y darme! ¡Lo he dicho, señores! ¡Y si estamos marchando! ¡Buenos días, los hijos! ¡Súper! ¡Voy a caer y decir! ¡Que no me abrigo! ¡Cuenasquinarias, las cenas de la noche! ¡Voy a caer y decir! que me pique, me pique, me pique Corazón mío por qué lloras, que me sacan de su sangre Corazón mío por qué lloras, que me pique, me pique ¡Así! Corazón mío por qué lloras, que me rica ¡Hey! ¡Vamos, Luisón! ¡Y ahora! ¡Oye, señor! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vanitas! ¡Añiga, vamos! ¡Viva y agua! ¡Para datir, que arriba another year, ¿verdad? Hoy el chiquito de fuerza azul está echando es mala si los huyzes! Hoy el chiquito de fuerza azul está echando es mala si los huynos! ¡Ven watches! ¡Ven supervisores, extensores, extensores! ¡Not a vetho esto! ¡Ven dispyters, extensores! ¿Ven by depaso las chiquitas ahí? ¿Ven estamos con el chiquito? ¡Ven! ¡Ven! Hoy chiquito de ajo las uñas, aquí nos dará un mirazo Mírame en la pistola, porque yo soy chauesterina Mírame en la pistola, porque yo soy carnavalera Mírame en la pistola, porque yo soy carnavalera ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! Y arriba, arriba la vamos arriba, y arriba los brazos arriba, y arriba los brazos arriba, y arriba los brazos arriba. ¡Oye chinido! Dejo la sola, hasta que estarás mirando, ¡oye tranquilo! Dejo la sola, hasta que estarás mirando. ¡Así! ¡Mírame cuesta, mi florita, porque yo soy tu hermita! ¡Mírame cuesta, mi florita, porque yo soy tu hermita! ¡Ahí está para el concurso! ¡Geoche Cancha! ¡Salud, salud! ¡Los internacionales! ¡Los internacionales! ¡Los internacionales! ¡Los internacionales exclusivas! ¡Los наж ¡Los internacionales! ¡Los internacionales! Storm ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios saluda! Oye aquí. ¡Salud salud! ¡Vamos! ¡Vamos frijal! ¡Vamos frijal! Pasando las caminas Pasando las caminas Pasando las caminas Chiarán con el baile la vista de la iglesia Chiarán con el baile la vista de la iglesia ¿Qué qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!